Vamos a trabajar con una variación de la canción de saludo anterior y esta, por ejemplo, tiene unas diferencias sutiles que es para trabajar preferentemente con niños más pequeñitos, sobre todo los que están incorporando rutinas, porque está explicita los momentos de estar sentado en el piso, levantarse, bailar y jugar, y después cuando terminamos en ese momento hay que volver a sentarse para trabajar. Vamos a desglosar las canciones, pues la escuchamos entera. Te saludo con las manos, música llegó. Hola chicos, hola señor, ¿y qué día es hoy? Martes o lunes, ahí se grita el día. Y en este momento es en donde se los invita a levantarse del suelo y ponerse a jugar. Te saludo con las manos y me paro yo, porque salto, porque bailo y me congelo. Otra vez estoy utilizando el elemento lúdico que era congelarse, pero ustedes pueden incorporar cualquier otro elemento para jugar en este momento en donde están parados y donde se los invita a explorar y a entretenerse con la canción de saludo. Y también podemos hacer variaciones, por ejemplo. Te saludo con un dedo, te saludo con cara de monstruo, te saludo con un beso. Les hacemos tirar un beso. Y así variaciones que se les vayan ocurriendo. Pero al finalizar, cuando termine este momento, que lo podemos extender algunos minutos o según si los vamos conociendo más, si ya sabemos que estamos aptos para trabajar otra cosa menos, vamos a proseguir con la canción. Y ahora despacito me voy a sentar, porque música llegó. Al principio la rutina no se va a notar, el ahora despacito no lo van a escuchar, pero cuando ya estén acostumbrados van a ver que de a poquito van a ir a sus lugares y cuando la canción haya terminado van a estar sentados en ronda. Así que bueno, vamos con la canción entera ahora. Te saludo con las manos, música llegó. Hola chicos, hola señor, ¿y qué día soy? Te saludo con las manos, me congelo y te canto. Te saludo con un beso, te saludo con una cara. Y ahora despacito me voy a sentar, porque música llegó.